hola qué tal cómo estáis en el vídeo de hoy quería hablar sobre la rigidez y es que algunos de nosotros se nos acentúa esa rigidez a veces en nuestro nuestro cuerpo físico las boleras cervicales la espalda estamos más irritables y esto realmente tiene que ver mucho esa no liberación de nuestra rigidez el otro día leí en un artículo de la revista mente sana de jorge bucay un artículo el cual escribía sergio huguet que psicólogo y director del instituto de terapia helsta de valencia y nos decía esto todos llevamos encima una curaza invisible que a veces limita nuestro pensamiento y nuestras acciones nos cerramos a lo nuevo nos cuesta cambiar la manera como siempre hemos hecho las cosas esta estrategia nos aporta cierta sensación de seguridad pero a cambio perdemos la oportunidad de enriquecer nuestra experiencia de vida aprender a ser más flexibles nos hará más libres y más sabios en una de las canciones de sabina de joaquín sabina dice la vida no es un blog cuadriculado sino una golondrina en movimiento que bonito pero esto no es así para todo el mundo las personas con una mentalidad rígida más que como una golondrina ven la vida como un tren que necesita desplazarse continuamente sobre unos raíles bien definidos son personas que suelen someterse continuamente a horarios planificaciones y normas son muy ordenadas y se irritan con facilidad si se les cambian las cosas de sitio muestran una preocupación excesiva por los detalles tienen un elevado sentido de la moral la disciplina mostrándose en ocasiones intransigente con los planteamientos de sus semejantes manifiestan una gran conciencia jerárquica siendo muy responsables con los cargos que están por encima de ellos y exigentes con los que están por debajo en los conflictos interpersonales se muestran obstinados de la defensa de sus planteamientos y les cuesta mucho realizar concesiones al punto de vista del otro tendiendo al control sobre todo racional de la otra persona el pensamiento de las personas rígidas tienden a ver las cosas blancas o negras buenas o malas por lo que les resulta complicado encontrar un punto medio en sus hábitos también se pueden apreciar las particularidades de su personalidad ya que suelen ir siempre a los mismos sitios comer las mismas comidas realizar los mismos trayectos seguir con los rituales de costumbre puede que tras haber leído estos modos de funcionamiento de la personalidad rígida te sientas identificado con alguno de ellos yo me veo bastante igual un suscriptor también no sé lo cierto es que en el fondo todos tenemos un poco de todo somos algo cuadriculados y algo golondrinas pero cómo se lleva a desarrollar esos rasgos de personalidad para responder esa pregunta nos remitiremos a un interesante experimento que se realizó hace ya un tiempo en la facultad de medicina de harvard en una investigación de dos grupos de gatitos que fueron criados dentro de sentas habitaciones hasta que fueron adultos en una de ellas las paredes estaban pintadas con rayas verticales y en la otra con rayas horizontales cuando fueron adultos estos gatos sólo veían el mundo de aquello que era similar perceptivamente a la verticalidad o a la horizontalidad su sistema nervioso se había configurado en función de lo que habían visto desde cachorros de forma que lo que no era igual a lo aprendido o simplemente no entraba en su campo de consciencia se había vuelto rígido perceptivamente al igual que los gatitos hemos sido criados en una habitación especial la de la familia la del colegio la del trabajo en esos espacios es donde principalmente hemos incorporado una serie de aprendizajes unos horizontales y otros verticales que han configurado en gran medida nuestra visión del mundo una mentalidad que en ocasiones se sustenta en esquemas de pensamientos rígidos dando lugar a formas de sentir y proceder limitantes tanto con lo mismo como con los demás pablo picasso dijo que a los cinco años se sabía pintar como velázquez pero que le llevó toda una vida aprender a pintar como un niño creo que se refería a esa flexibilidad que está mostrando nuestros hijos a su infinita curiosidad y apertura ante el mundo tal vez conozcas una escultura de picasso hecha a partir de un sillín el manillar de una bicicleta de forma que se aprecia la cabeza de un toro una de las características de la personalidad de los genios es su gran flexibilidad cognitiva tu hijo ve en este camión una nave espacial y muchas cosas que ni tú ni yo desgraciadamente alcanzamos a ver con la misma facilidad que los niños pero si nos abrimos a lo que tu hijo nos enseña podemos conseguirlos es mejor que nosotros abramos nuestra mente que no que tu hijo se vuelva tan rígido como como tú o como nosotros no crees porque nos asusta ser abiertos para responder esta pregunta analizaremos un comportamiento de los cardenales que fueron invitados por Galileo a observar por su telescopio y confirmar así sus nuevas teorías acerca del cosmos algunos se negaron a mirar argumentando que no era posible que sus planteamientos fueran correctos porque chocaban frontalmente con los principios mantenidos en la biblia abrirse a la posibilidad de que Galileo estuviera en lo cierto les producía tal zozobra y sensación de caos que la rigidez de su postura permitía conservar una falsa seguridad podemos decir entonces que el objetivo principal de la rigidez del pensamiento es hacernos sentir seguros ante la creencia de que lo tenemos todo controlado por eso la apertura a la experiencia y la novedad es vivida como un riesgo y entonces qué podemos hacer para librarnos de la rigidez me gustaría contar un hermoso cuento de la india y dice así tres hombres ciegos solían competir para ver cuál de ellos era el más sabio un día al no llegar a un acuerdo acerca de la forma exacta de los elefantes salieron a la selva en su búsqueda pronto toparon con uno que estaba sentada en la orilla de un río el primero de los tíos chocó contra el costado del animal y concluyó que era como una pared de barro secada al sol el segundo tocó dos objetos muy largos y punciagudos que se curvaban por encima de su cabeza los colmillos del animal concluyendo que un elefante era como un par de lanzas curvas el tercero al tocar la trompa del animal confirmó que sin lugar a dudas el elefante era como una larga serpiente peluda una visión más rica cuando los tres hombres se sentaron a compartir sus conclusiones todos querían tener razón por lo que en lugar de flexibilizar sus posturas e integrarlas se fueron radicalizando hasta acabar cada uno por su camino convencidos del error de los otros dos cada persona posee una percepción subjetiva del mundo que es una parcela de esta en realidad que nos rodea si somos capaces de escuchar la verdad de nuestra pareja de nuestros hijos y de nuestros amigos si nos interesamos por comprenderlos y ver la vida desde su óptica si nos abrimos a otros pueblos y culturas con sinceridad y respeto entonces alcanzaremos un entendimiento más amplio y completo lejos de perder nuestra identidad la verdad del mundo las actitudes rígidas nos llevan a una lucha estéril por convencer dominar y controlar tanto a los otros como a nosotros mismos pero si aprendemos a flexibilizar nos si aprendemos a no estar rígidos nos podremos unir a nuestros prójimos en la búsqueda de una verdad más elevada lo cual nos convertirá en seres más sabios confiados cercanos respetuosos y solidarios este es el arte de convertirse en persona qué bonito es este artículo y qué rico espero que este vídeo te inspire a bajar un poco el nivel de rigidez aunque sea poquito a poco y vivir de esa manera más sabia más confiada más cercana más respetuosa y solidaria pues bueno espero que te haya gustado este vídeo si te gusta este tipo de vídeos no dudes en visitar este canal y si te apetece suscribirte encantadísima me hará muy feliz pues sé que cuanto más seamos más sonreiremos y nada más nos vemos en otro vídeo hasta muy pronto adiós y